Ni el verano más intenso, secaría lo que siento Ni privar del silencio, de gritar que te quiero Ni un amante más brillante, con parte mirante Ni hablar de tus besos, que son como el fuego intenso No consigo entender, como fue que llegaste a mi Mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo Y la pluma de sedar, describiría mi deseo por ti Seguro que hasta Miguel Ángel, le habría inspirado verme sonreír Y el poder de un huracán, jamás podría arrancarte de mí Eres la sangre de mis venas, si te alejas de mí no podría vivir Porque eres la vida de mi corazón Sin tu aire no existe, mi respiración Ni el agua de los siete mares, ni mil ríos a caudar Pasearían en mi boca, la sed que me provoca No consigo entender, como fue que llegaste a mi Mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo Y la pluma de sedar, describiría mi deseo por ti Seguro que hasta Miguel Ángel, le habría inspirado verme sonreír Y el poder de un huracán, jamás podría arrancarte de mí Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser vía de tu santo, te las cantamos aquí Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte